bienvenidos al vídeo del doctor milagro no olvides darle me gusta al vídeo para más vídeos de doctores milagrosos eso comienza el día con mucha energía trabajó toda la noche e hizo nuevos diseños le dice a su jefe quien lo llama que está en camino y que tiene muy buenos dibujos pero de repente se enferma y se va a la cama ali está preocupado por su vecino su jefe la despide porque no viene a trabajar y no abre la puerta ali ve los avisos de ejecución del portero a la niña tan ju no quiere pagar la compensación y la rompe le gusta ir a la corte está muy complacido con la codicia de fermán a quien provocó con ali también decide poner cámaras en los quirófanos y retransmitir por internet y lo pone en marcha de inmediato un miembro de búsqueda y rescate llamado me met tiene un quiste en el corazón el lugar donde se realizará la operación está en un lugar muy difícil fermán no quiere a ali esta vez se lleva a nadie y dorú ferda por su parte viene con de mir y ali un paciente llamado hoy q que no ha sido diagnosticado antes el paciente experimenta dolores de cabeza debido a la pérdida del equilibrio después del nacimiento de su hija acudió a 17 médicos y no se encontró lo que tenía es por eso que su esposo ve a su esposa como una enferma y se comporta con una actitud el entrenador de perros enfermo llamado me mete es una persona muy dulce y buena perdió a toda su familia durante el terremoto de gol q su vida fue salvada por un perro ella tiene perros en casa cuando el paciente se pregunta por ellos nadie toma la dirección y trae los perros donde se encuentra el tumor es en un lugar muy opuesto ali cree que ha descubierto lo que le pasa al paciente y a pesar de las objeciones de de mir intentan algo pero ese no es el problema fermán también inicia la operación como dijo nadie pero tiene que dejarla a medias finalmente tanto ali como fermán inventan un procedimiento que se intenta por primera vez ambos realizan con éxito las cirugías filmadas y retransmitidas por las cámaras hemos llegado al final del vídeo si hay interés en esta serie vendrán nuevos vídeos puedes mostrar tu apoyo dando me gusta al vídeo espero verte en otro vídeo de mira con doctor y y y y y y y y y